ya no hay excusas no puedes decir que no puedes sí 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 ya te lo digo y por qué te voy a explicar por qué porque cuando el señor elige a uno para una misión lo capacita y él obra en ti no eres tú quien lo haces es él quien lo hace en ti te lo digo por qué porque esta semana santa el sábado santo en el sábado santo el viernes santo teníamos el viacrucis y entonces vino una señora que ahora a lo mejor si nos está viendo pues la saludo desde aquí pues nos conoció por las diosidencias y nos pidió que rezáramos por su marido que estaba enfermo su marido murió una semana antes de semana santa con una paz enorme y muy en compañía del señor y entonces bueno pues una semana después que la semana santa su hijo le dijo quieres hacer algo especial este este viernes y dijo sí 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 quiero ir a ver a las hijas del amor misericordioso estábamos a distancia a kilómetros de distancia y nos la encontramos aquí no nosotras estábamos en silencio porque esos días lo pasamos el trigo pues en silencio y vino y nos conocía nos decía el nombre y nos conocía y a mí me pareció precioso y vi mucho al señor porque porque esta mujer deseaba encontrarse con el señor no con nosotras pero nosotras habíamos sido un camino un cauce una tubería que el señor había utilizado para para hacer llegar su gracia entonces a mí me hizo ver que somos muy pequeñas y que cada día que que estamos con vosotros en a través de estas disidencias pues siempre pensamos qué difícil que no va a salir nada que tan sólo por uno tan sólo con que hoy te llegue a ti es suficiente y hoy el señor te quiere decir que cuenta contigo que no tengas miedo porque porque lo va a hacer él no lo no es cosa nuestra lo que hacemos aquí ni lo que el señor te pide sino él se encarga de que salga como como tiene que salir y de dar su fruto por eso muchas gracias a todos los que nos estáis viendo y recuerdos a los que nos escribís y a esta señora muy especialmente y a su hijo un abrazo muy fuerte y recuerda no puedes decir no puedo